Música Hoy Javier, hoy para la batería da a conocer un estudio de 18 presidenciales donde pone en primer lugar a Margarita Zabala, el gobierno estadista, y enseguida de Anaya, Madero y de Gobernador de Puebla. ¿Qué opinión tiene de este estudio? Es muy alentador el que figuras de Acción Nacional estén posicionándose en este momento en diferentes estudios y en diferentes encuestas. Me parece que se está dando cuenta de que el partido tiene liderazgos, que hay que fortalecer, liderazgos, que tienen un discurso basado en datos, en hechos, y precisamente con argumentos que son acordes a la situación que se vive en el país. Y pues bueno, estamos a tres años de que se tomen decisiones, ojalá podamos seguir por esta. Ese mismo estudio ubica en el último lugar a Graco Ramírez con menos 20 puntos. Bueno, ahí seguramente habrá otros estudios que vendrán a confirmar las reales posibilidades de cada quien. Yo me congratulo de que sea una mujer de mi partido la que cabece estas preguntas. ¿Me estarías de acuerdo en que fuera ella? No, por supuesto. Por supuesto que sí. Ella o quien en su momento, cuando se tomen decisiones, realmente den la posibilidad de colocar en la primera magistratura del país a una persona que de veras tenga que ver con los compromisos de salud de los ciudadanos, como es Margarita, como es Ricardo, como son muchos otros. Gracias. 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 Gracias.